misas un crossover con pedo lobo a llevan todo el directo wey preguntando esto osea cuando va a ser un crossover con el pedo lobo algo que tengan en común para poder explotarlos no te preocupes no te preocupes no te preocupes está bien fuera de broma fuera de broma manera que no estuviera aquí porque yo también tenía esa duda porque yo ya sabía que ellos eran amigos pero yo sí sabía que eran compas así que salimos ganando win win se puede decir win win no